¡Esta es una grande para Pogba! ¡Ahí está otro gol! ¡Qué manero de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. ¿Qué se le puede ocurrir? ¡Rosford! Nuevamente con Bruno Fernández. ¡Elige pegarle! ¡Gol! ¡Lo ha durado, te lo dice todo! ¡Están que bailan de la alegría! ¡Un gol espectacular para abrir la pizarra en el Clásico! ¡Arriba los locales! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.